¡Ya, Shiro! ¡Feliz San Valentín! Entonces, truco o trato? Esa es la línea para Halloween Hanako-kun Entonces, si no me das dulce, serás travieso ¡Ya! ¿Una dona grande? ¡Sí! Este es un Baokushen, es un pastel tradicional alemán Me extraño ¡Intenta comértelo! ¡Fue difícil de hacerlo! ¿Puedo comer más? ¡Sí! ¡Nene-chan! Los dulces para el día de San Valentín tienen un significado Las galletas son de amigos y los dulces de me gusta Pones tus sentimientos que generalmente no puedes decir en dulces ¿No es algo lindo? Sí, chismes Hablando de eso, Shiro ¿Cuál es el significado de Baokushen? Le estás entregando dulces a los demás niños, ¿verdad? Es Hanako-kun Las galletas son amigos Y los dulces me gustas ¿Por qué? ¿Ah? Es una lástima que no fueran dulces Me alegro ser diferente ¿Y cuál es el significado? ¿Qué puedo decir? ¡Siempre estaré con Hanako-kun! ¡Quiero que estemos juntos! Por favor, espera Gracias, Shiro ¡Siempre estaré con Hanako-kun!